CRÓNICAS DEL ENCIERRO Las reformas modifican los artículos 7, 8, 9, 47, 52, 88, 96 y 131 para reconocer a estas niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas, con lo que el Estado deberá garantizarles el acceso a la salud, la educación, a la atención psicológica y recursos federales hasta que tengan la mayoría de edad, o en caso de que se encuentren cursando sus estudios superiores hasta que obtengan su título profesional. Además, la atención psicoemocional podrá extenderse hasta que las personas sean mayores de edad, solo en caso de ser necesario. Si el Senado aprueba estas reformas, las entidades estarán obligadas a contar con un padrón permanente y actualizado que incluya niñas, niños y adolescentes en orfandad por homicidio o feminicidio, desagregando la información por edad, sexo y escolaridad. Aunque estas reformas responden a una deuda que el Estado tiene con las víctimas indirectas de feminicidios y homicidios, sí tiene sus limitantes, y esto fue lo que destacaron durante la discusión diputadas como Marta Tagle de Movimiento Ciudadano. La diputada criticó que aunque uno de los artículos reformados mencione que los gastos para reparar el daño de la niñez en orfandad recaerá en el presupuesto autorizado para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, desde noviembre la Cámara de Diputados aprobó recortar 5% el presupuesto de 2021 para esta comisión, por lo que dijo que los recursos deben estar garantizados para no quedarse solo en buenos discursos. También esta semana, las y los diputados aprobaron un dictamen para reformar el artículo 3 de la Ley General de Cultura Física y Deporte para que en la práctica de deportes esté garantizada la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y la no discriminación por razón de género. Esta reforma busca que el Estado brinde las mismas condiciones a las mujeres que a los hombres para participar en el deporte y la cultura física, y las mismas facilidades para que las mujeres se dediquen al deporte profesionalmente. Lo aprobado fue enviado al Senado, donde se definirá si entra o no en vigor. Y en otros temas, las exigencias de trabajadoras del hogar continúan, ya que esta semana el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar pidió a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que establezca un salario mínimo de 350 pesos diarios y 450 para la zona norte del país, para quienes se dedican a esta actividad. El sindicato recordó en una carta enviada a la CONASAMI el 4 de diciembre, que el establecimiento de un salario mínimo es uno de los puntos del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, que ratificó México el 13 de diciembre de 2019. Hay que recordar que el Senado de la República se comprometió con las trabajadoras del hogar desde 2019 para fijar un salario mínimo. Y es que de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social, hasta marzo de 2019, 44% del total de las trabajadoras del hogar ganaban menos de un salario mínimo. Ya para desperdirme, les informo que el 10 de diciembre es el último día en el que la Filmoteca de la UNAM exhibirá de forma gratuita producciones de España, Ecuador, Argentina, India, Brasil y México en su sitio web como parte del ciclo La violencia de género a través del cine. Las películas muestran historias sobre el abuso de poder hacia las mujeres en distintas manifestaciones y la lucha por sus derechos a una vida digna y sin violencia. Con esta información me despido y las y los invito a seguir las transmisiones de Sin Embargo al Aire y a seguirnos en nuestras redes sociales.